Dicen que en la miel La miel de abeja tiene un sabor exquisito Le gusta a toda la gente Y también a los niñitos Dicen que la miel de abeja tiene un sabor exquisito Le gusta a toda la gente Y también a los niñitos Se ocupa pa' medicina También pa' la golosina La venden en la farmacia Y también hay en la esquina Se ocupa pa' medicina También pa' la golosina La venden en la farmacia Y también hay en la esquina Coma miel de abeja Si le duele la garganta Si le duele la cabeza Yo le digo a mi pareja Y también a mi vecina Que coma miel de abeja Dicen que la miel de abeja Tiene un sabor exquisito Le gusta a toda la gente Y también a los niñitos Dicen que la miel de abeja Tiene un sabor exquisito Le gusta a toda la gente Y también a los niñitos Se ocupa pa' medicina También pa' la golosina La venden en la farmacia Y también hay en la esquina Se ocupa pa' medicina También pa' la golosina La venden en la farmacia Y también hay en la esquina Coma miel de abeja Coma miel de abeja Coma miel de abeja Que coma miel de abeja Si le duele la garganta Coma miel de abeja Si le duele la cabeza Coma miel de beca Yo le digo a mi pareja Que coma miel de beca Y también a mi vecina Que coma miel de beca El amor de siempre ¡Ajá! ¡Ajá! ¿No que no? ¡Ajá!